Cinco taxistas de la provincia adaptan sus vehículos gracias a la convocatoria de ayudas de la Diputación. Desde que se iniciaron estas ayudas se han adaptado 15 vehículos en torno a una inversión de 160.000 euros, siendo la provincia de España que cuenta con más taxis adaptados. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha recibido a los taxistas beneficiarios de la convocatoria de ayudas para la adaptación de taxis destinados a personas con movilidad reducida. Podemos presumir que Ciudad Real es la provincia de España con más taxis adaptados, la que más de toda España. Y además estos taxis adaptados no solo están en las grandes ciudades, no solo están en la capital, ni en Puerto Llano, ni en Valdepeña, ni en Mazanar, sino que, como hemos podido comprobar, cada vez tenemos más localidades pequeñas donde existe una oferta de taxis adaptados, lo que nos ayuda a ese objetivo de lograr la igualdad de todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que vivan. Han sido cinco los taxis que se han adaptado gracias a la última convocatoria de estas ayudas de la Diputación Provincial por valor de 50.000 euros. En concreto, taxis de los municipios de Chillón, Montiel, Valenzuela de Calatrava y dos de Ciudad Real, que han sido presentados en la Plaza de la Constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!